Bienvenidos al Ciclo Conversatorios Unidos por la Música, porque todos tenemos algo que preguntar. Hoy, trámites para estudiar en el exterior, cómo aplicar, becas, la experiencia desde el punto de vista de estudiantes colombianos. Este es un espacio que abre la Fundación Arnova de la ciudad de Neiva Huila, con el propósito de compartir experiencias, conocimientos, trayectorias de manera amena y al alcance de todos. Soy Linda Sumara Tierra Adentro y estará en representación de la Fundación Arnova. Agradecemos a los que se van conectando con nosotros, que nos envían sus saludos, el lugar desde donde se conectan, que nos acompañen, nos dejen sus preguntas a nuestro maestro invitado. El día de hoy nos acompaña el maestro Diego Alejandro Bonilla, guitarrista colombiano, maestro en música del Conservatorio del Tolima y recién magíster en artes musicales y instrumentales en guitarra clásica. Bienvenido, maestro. Hola, Linda, ¿cómo estás? Qué rico estar contigo y con ustedes por acá compartiendo este lindo espacio tan importante. Nosotros también nos sentimos muy complacidos de compartir ese espacio contigo y, bueno, estas experiencias tan gratas que tienes para nosotros el día de hoy. Bueno, empecemos un poco. Cuéntanos sobre tu carrera musical, cómo fueron tus inicios y cómo empezaste en la música. Bueno, pues como todo el mundo tiene su historia, ¿no? Hay varias cosillas por allí interesantes casi siempre en las historias de los músicos. En mi caso particular, pues mira, soy músico tardío porque antes de estudiar música, pues estudié una tecnología en electrónica y telecomunicaciones y después entré a estudiar física en la universidad distrital. Pero todo este tiempo estuve con ese amor tan grande por la música. Es una cuestión curiosa porque, pues, yo tenía en la cabeza el hecho de que mi familia supuestamente no me iba a apoyar porque, pues, ambos, mis hermanos mayores tienen diferentes profesiones, al igual que mi mamá. Entonces, en mi cabeza estaba que supuestamente ellos pensaban que si no era ingeniero, abogado, doctor, bueno, alguna de estas cosas, entonces como que los iba a defraudar o algo así. Y resulta que no. Ellos siempre estuvieron allí apoyándome con todas las fuerzas, pero pues igual ellos lo que yo iba deseando hacer, lo que yo quería empezar a perfilar en mi vida profesional, ellos lo apoyaban. Y llegó un momento en el que ya estaba en la carrera de física y durante todo este tiempo, pues, con ese amor por la música y mi mamá me llamaba. Ella vivía en otra ciudad, yo estaba en Bogotá. Y me llamaba, bueno, ¿y qué haces? Yo no tengo un espacio de dos horas, y yo, ¿qué vas a hacer? No, voy a estudiar un poquito de guitarra. Y después me llamaba otro y digo, bueno, ¿y qué estás haciendo? No, estoy por acá con unos amigos, estamos tocando kena. Y bueno, así, o sea, los espacios que tenía era yo arañando, pues, la posibilidad de tratar de hacer algo de música porque era lo que amaba. Entonces ella me preguntaba, bueno, ¿y en dónde carajos está el tiempo que tú le sacas a la carrera, a la de física? Y la verdad es que me iba muy bien y sin mayor esfuerzo. Era una cuestión así. Entonces, pues, no, el esfuerzo que le tenía que hacer era a la parte musical, que era lo que quería. Y después de un tiempo se volvió resistible el asunto de que quería hacer lo que amaba. Y me le sentí a la familia, a mi mamá, y le dije, quiero ser músico. Y mamá, pero claro, por supuesto, nosotros lo veíamos venir desde hace rato. ¿Por qué no lo habíamos conocido antes? Todos lo sabías menos tú en ese momento. Ajá, todo el mundo lo veía y lo sentía, pero ellos me respetaban, pues, mi decisión. Y especialmente, pues, entonces el hecho de que quisiera estudiar guitarra clásica se dio por un concierto de Pepe Romero en Bogotá, en el London Grace, en donde interpretó el concierto de Aranjuez. Entonces, yo escuché este concierto y aún siendo un chico de, no sé, unos 15, 16 años, yo lo veía y veía lo que hacía con las manos y todo lo que sonaba y toda esa cantidad de sonidos, esa música tan espectacular. Y yo dije, yo quiero hacer lo que él hace. Yo también quiero algún día hacer lo que él hace. Y empecé por ahí ya, pues, a mover los dedos. Mis inicios fueron propiamente con la música de Silvio Rodríguez, un gran amigo en Bogotá, fue mi profesor de música del colegio, y él me enseñaba, pues, los cositas, los punteos y las melodías y acordes que se necesitaban para tocar Silvio Rodríguez, que en realidad no es nada fácil. Y por ahí empezó la vaina del gusto, hasta el momento en el que ya tomé la decisión, tarde, de realmente meterme profesionalmente a la música. Y ahí fue cuando llegué a Iwagué, al Conservatorio del Tolima. Sí, cuéntanos alguna anécdota que recuerdes de tus primeros conciertos o presentaciones así en público ya directamente con la música, que te acuerdas. Sí, mi primera experiencia, que me dices que te cuente los recuerdos, no te los puedo contar porque no me acuerdo, literalmente. Fue el primer día, el primer semestre de la carrera, y pues los recitales que programan los maestros, precisamente para que uno vaya estando en la cena y todo el asunto, fue antes de terminar el primer semestre. Yo me subí al escenario, estaba súper nerviosísimo, y ya no me acuerdo de más, sino hasta cuando volví a salir del escenario. Escenas borradas, estaba muy nervioso. Las personas que me vieron en el público me dijeron que no se me había notado lo nervioso, pero yo sí me sentí que, o sea, que me moría de los nervios, y por eso como que se me borró. Tengo como fotografías así de imágenes de lo que fue ese día, pero sí, bastante, bastante fuerte. Ya con el pasar del tiempo empiezan a coger un poco más de experiencia, pero nunca deja de sentir en realidad nervios en la cena. Esa es una cuestión bastante importante en cuanto a lo que es la labor musical, porque siempre van a haber estos nervios en la cena, sobre todo en especial cuando tocas como solista, porque pues toda la atención está sobre ti, pero con el pasarte el tiempo y de a poquitos tú empiezas a utilizar esos mismos nervios que te da estar allí en escena, lo utilizas en tu favor. Porque cuando tú estás en ese estado de nerviosismo, lo que empiezas a sentir es un estado, te pones en estado de alerta, ¿sí? Entonces tú estás con más, con mayor atención a lo que estás haciendo, el pasaje, el dedo, la situación. Obviamente uno en la cena trata de pensar muchísimo más en música, precisamente porque si uno piensa en dedos o en la técnica, puede llegar a cometer más errores. Pero ese estado de alerta te ayuda también como en otra posición más, pues para, en otro momento artístico, pues en la escena para resolver. Sobre todo lo más curioso son los pasajes difíciles, son los que tanto has estudiado, tanto has estudiado. Y pasajes, generalmente a mí me suceden, los pasajes difíciles son los que mejor me resultan porque son los que más he estudiado. Y si los estudio rápido, en el momento del concierto me pueden salir súper, hiper rapidísimo, pero resulta todo. Es una cosa como yo, esos son mis dedos, ¿yo cómo lo hice? Sí, cosas así. Bien, maestro, cuéntanos, para ti, ¿qué músicos han sido tu inspiración? Bueno, sin lugar a dudas, yo creo que el 100% de los guitarristas colombianos, el nombre de Gentil Montaña es de gran importancia. Hasta el día de hoy es, yo creo que el más importante, sobre todo por la labor que él hizo de dar a conocer nuestra música colombiana en un instrumento que, pues digamos, hasta antes de él, únicamente en Colombia quizás se veía como un instrumento acompañante o como un instrumento quizás de tabernas o como una clase de cosas así diferentes. Pero después de que él empieza a hacer esa labor de componer música colombiana propiamente para el instrumento y ya verlo como un instrumento de concierto que puede estar en los grandes escenarios, entonces se abrió todo un camino para una gran cantidad de guitarristas que vinieron después de él y de compositores, que en la actualidad pues también están haciendo una gran labor en Colombia, como es el maestro Clemente Díaz, pues que tampoco es que sea muy grande la diferencia entre los dos de edad, pero pues de todas maneras también es súper importante y así otra gran cantidad de músicos en la actualidad. Esto en cuanto a la parte clásica, académica, que es lo más importante. Y en la parte comercial, musical, como empecé diciendo, Silvio Rodríguez tuvo un papel muy importante y toda esta ola de la trova cubana, Mercedes Sosa, Piero y demás, como que crecí con ese sentido, de ese sabor de la trova cubana y un poco de la música protesta social, que aún en la actualidad lo disfruto muchísimo, muchísimo. Bien, bueno, respecto a la música y a estos varios caminos y ramas que puede un escoger cuando estudia música, ¿por qué decidiste irte por el camino a la interpretación y específicamente, pues obviamente, de la guitarra clásica? Bueno, lo de la guitarra clásica, como te conté, fue precisamente ese gusto que me generó y el impacto que me generó Pepe Romero tocando el concierto de Aranjuez y recuerdo que interpretó una obra malagueña, también como solista, allí tiene unas cuestiones súper interesantes del nacionalismo español que casi todo el mundo realmente deslumbra cuando, por ejemplo, yo llego a tocar y ven que hablo español, entonces dices, ¿tú tocas música española? Sí, flamenco o algo así, bueno, todo este nacionalismo español en el mundo es admiradísimo y pues no fue la excepción conmigo cuando lo escuché. Entonces, propiamente el instrumento, gracias a este concierto que te cuento que fue en el León de Grace hace ya varios años. En cuanto a la parte de interpretación, todo ha sido sencillamente buscando y siguiendo el amor, ¿sí? Y es lo que siento yo cuando estoy sentado en el instrumento, tanto en la intimidad de mi habitación, en los diferentes procesos, bien sea compositivos, de arreglos o de interpretativos, es una cuestión que, o sea, sencillamente me siento yo con el todo, una vaina así metafísica, una cosa loca, no puedo ni explicarlo realmente, pero sí me siento muy a gusto y sobre todo siento que, o sea, como que me brota ese amor por lo que estoy haciendo. Entonces, sencillamente buscando ese camino de lo que amaba es que resulte en este camino de la interpretación. Y, pues entonces, paralelo a esta situación, también se han venido, he venido trabajando la parte de arreglos, la parte de composición, también la parte de teoría, pues porque en últimas, el músico debe tener un concepto de integralidad, cuando hablamos, digamos, directamente la parte del intérprete, a mi modo de ver, de hecho, eso hace parte como del trabajo que hice para finalizar la maestría, a mi modo de ver, el intérprete realmente debe tener muchísimos campos de acción y que deben estar muy bien compenetrados el uno con el otro, así no se dedique a eso, ¿sí? El intérprete sí o sí debe saber de arreglos, el intérprete sí o sí debe saber de composición, el intérprete sí o sí debe saber cómo funcionan los diferentes lenguajes musicales y las diferentes épocas, porque hay momentos en los cuales, por lo menos en cuanto a los arreglos y composición, hay momentos en los cuales tú te enfrentas con una obra la cual está muy bien hecha en muchos sentidos, pero tiene, por decirlo así, algunos errores, ¿sí? Por ejemplo, en mi concierto de grado, yo te quedé una obra que se llama Invocación y Danza de Joaquín Rodrigo, el mismo compositor del concierto de Aranjuez. Sí. Es una obra bellísima para guitarra con un lenguaje allí impresionismo y el nacionalismo español espectacular, pero pues Joaquín Rodrigo pues era un gran compositor y interpretaba espectacularmente el piano, pero él no ha interpretado la guitarra. Entonces, las partituras originales de lo que él presenta, hay algunos errores, algunos acordes que por más que quisieras hacerlo son imposibles de tocarlos en la guitarra, ¿sí? Incluso en el concierto de Aranjuez también sucede eso, hay acordes que vienen con diez notas. Y uno dice, bueno, ¿y dónde me saco las otras cuatro cuerdas para tocar las cuatro notas? Bueno, entonces, en estos casos tú tienes que tener un carácter muy bien estipulado y tener una comprensión muy clara de lo que es el proceso compositivo, el proceso de arreglos, porque pues una cosa es tomar una obra cualquiera de ser tu adaptación y otra es decir, tengo esta obra que ya tiene lenguaje del maestro y voy a respetar lo que él compuso y hacer los cambios que se necesiten en cuanto a quitar o poner notas o poner las frases o cambiar octavas, esta clase de cosas que no solo se da en estos casos, sino por ejemplo cuando interpretamos Bach, cuando tocamos, interpretamos música antigua del Renacimiento que es de otros instrumentos como el archilabúd, el laúd y bueno, y demás. Entonces, por ese mismo punto pues está todo este asunto de la integralidad, de la integralidad artística. Maestro, pues qué interesante que los nombres a esto y que nos hagas énfasis sobre el ser integrales, porque realmente es algo muy importante resaltar, ya que ciertas personas o bueno, músicos creemos que el tocar instrumentos es simplemente dedicarse 100% netamente a ejecutar tu instrumento y mejorar tu técnica y como que se deja de lado el conocer el contexto, la parte ya de los arreglos, de llevar otras horas a tu instrumento y tener las posibilidades técnicas para hacerlo. Entonces, esto es muy importante y qué rico que nos lo estés como haciendo énfasis en esa parte. Vamos a, entrando ya en materia a lo que es tu experiencia fuera del país. Y es interesante porque, bueno, a nivel musical siento que a veces hay más posibilidades de uno como músico pensar de pronto por la cercanía y de pronto a nivel de la academia pensar en Europa pero en países más comunes y conocidos de acuerdo al instrumento como Alemania, España, Francia, de pronto Suiza o Estados Unidos. Pero nunca la posibilidad de Rusia y no porque Rusia no sea un país importante a nivel cultural y artístico sino porque pienso que es la dificultad de, se piensa uno como colombiano la dificultad del idioma. Sí. O sea, bueno, inglés está bien, pues uno tiene como el contacto con el idioma, alemán, se puede, está dentro de las posibilidades pero ya pensar en ruso, en mandarín, esto es algo demasiado, demasiado loco, salir de las caídas. Un poco, entonces, cuéntales cómo fue esa experiencia de, bueno, de decidir, bueno, voy para Rusia y cómo empieza todo este proceso de quiero estudiar allá mi maestría, busco mi universidad y todos estos trámites que empiezas a realizar para estudiar allí. Sí, bueno, pues sí, no dudes que yo también tenía estas cuestiones en la cabeza y decir, pues uy, qué genial porque pues nosotros en la historia del arte, en la historia de la música siempre escuchamos del grupo de los cinco y la gran importancia que ha tenido a lo largo de toda la historia de la humanidad Rusia, tanto musicalmente como en diferentes áreas, tanto de la ciencia como del arte. Entonces, uno decía, uy, sí, genial, espectacular lo que haya pasaría de uno poder llegar allá y aprender, pero el idioma no, o sea, ¿dónde? Empezando en Colombia, ¿en dónde caramba voy a aprender yo ruso? Y sí existe una institución, yo conozco, una institución existe en Bogotá que es el, se llama Instituto Tolstoy, algo así. ¿Sí es Tolstoy? Sí es Tolstoy. Tengo acá a mi novia al lado y ella me ayuda a soplarme y se me olvida. Entonces, sí, en Tolstoy allá se puede aprender, se puede aprender ruso, pero igual pues yo estaba radicado en Ibagué y lo veía como algo imposible y pues resulta que Milton Camacho, un gran amigo muy querido, justamente también estaba estudiando acá, él se vino para Rusia a estudiar con una beca y él me contó, empezando por como me contó, me llamó y me dijo, oye, estoy en Ibagué, ya estaba radicado en Bogotá, estoy en Ibagué y me voy, entonces encontrémonos antes de que me vaya y yo, bueno, pero te vas, ¿cuándo para Bogotá? No, es que no voy para Bogotá, me voy para Rusia, y yo, ¿qué? ¿Cómo estoy haciendo? Y ahí ya él me contó y es que resulta que estas becas tienen la particularidad de que vienen con el idioma incluido, cuestión que no sucede con, bueno, la verdad es que no conozco otra beca que tenga esto allí incluido, conozco, digamos, en el DAD, la de Alemania, que tiene el idioma, pero no para estudiar, sino por el hecho de que tú vas a vivir en Alemania, entonces te dan un idioma del alemán básico para que sobrevivas, pero tú puedes estudiar en inglés, si lo deseas, en este caso no, tú vienes y estudias un año del idioma y después sí entras a estudiar la carrera profesional, entonces claro, uno dice, no, pues hay la posibilidad de hacerlo, parte de un sueño que yo tenía hace muchísimos años de salir al exterior a estudiar mi maestría, de aprender muchísimo y poder regresar pues a compartir ese conocimiento, entonces, pues bueno, se dio la posibilidad de eso mismo, entonces presenté todos los documentos, ahora más adelante vamos a hablar un poquito de qué es esa cuestión de trámites y me vine para acá pues a aprender, aprender el idioma ruso el primer año y adaptarme, eso es generalmente lo que uno hace en el primer año. Me contaba un amigo que tuvo la oportunidad de hacerla, su maestría, su doctorado, Iván Hernández, muy querido amigo, que eso es una bendición muy grandota, tener como ese año de acoplamiento para poder continuar avanzando con los estudios porque generalmente todas las becas tú llegas y una vez llegas a estudiar tu maestría, tu pregrado, no sé qué y no tienes tiempo también como de uy, o sea, toda la realidad cambió, ahora estoy en otro mundo, en otra situación y eso también pega fuerte, acá no, esta beca cubre también la parte del idioma entonces es un plus grandísimo que tiene. Bien, respecto a la parte del idioma y la parte de la música, ¿crees que la música y el hecho de tener un oído más predispuesto a los sonidos, entrenado, el trabajo del canto, facilita el aprendizaje de un idioma? Sí, 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 completamente, completamente, digamos que, bueno, obviamente si el estar trabajando con nuestra paleta y como la paleta de los pintores pues, son diferentes colores, nuestra paleta de colores está en los oídos, al estar alimentando y trabajando esta paleta de colores de sonidos, se te vuelve un poco más refinado con respecto a esa clase de cosas, entonces tú al escuchar ya otro idioma empiezas a sentir inicialmente cuáles son los errores que tú cometes, ¿sí? Por ejemplo, acá hay unos sonidos de unas letras que no existen en el español y que, pues, uno ya las siente ahorita, pero pues, al principio no las escuchaba y para uno sonaban igual, por ejemplo, hay una che, que acá son tres, hay che, che y cha, ¿sí? Son diferentes, son casi igual, pero entonces uno ya empieza por poquitos a sentirlo, entonces, inicialmente es como, ah, entiendo que suena diferente, entonces eso te da el audio musical. Ahora, si tú, una persona ha tenido la posibilidad de hacer un trabajo vocal, ¿sí? Como cantante o como en coro, rol feo, bueno, todas estas cuestiones en toda esta parte del trabajo de vocal te enseñan cómo debes acomodar tu voz, en dónde debe estar el sonido y todas estas cuestiones al momento de cantar y eso ya te da otro pequeño plus para poder entender cómo, cómo acomodar tu aparato fonatorio para que suenen de determinada manera, entonces, por ejemplo, hay otra letra que es, hay letra I, como nosotros en español y hay otra que es I, para adentro la I, ¿sí? Entonces, suena casi lo mismo, pero si tú le llegas y le dices a una persona, a mí me pasó de hecho, bastante curioso, es que hay dos palabras muy parecidas, mila y muela, ¿sí? Suena muy parecido, ¿no? Sí. Mila es tierno y muela y muela es jabón. Entonces, yo quería decir, ay, esto es muy tierno, yo, ay, caqueta muela y los rusos como, ¿qué? Estaba diciendo, ay, esto sí es mucho jabón porque es decir que era muy tierno, entonces, él estaba diciendo que era mucho jabón y así hay varias palabras que fácilmente puedes confundir y decir otras cosas, pero bueno, y sobre todo, si tú no tienes este asunto como la comprensión de qué es lo que sucede allí, si hay diferentes sonidos que al momento de tú tener ese trabajo de estar entrenando el oído y estar trabajando el aparato fonatorio, entonces, sí te dan unas ventajas con respecto de pronto a otras personas, pues eso depende, pues no hay personas de personas que como que se les hace natural y a otras que se les dificulta más, pero lo que yo he visto, los músicos en términos generales lo hacen muy bien gracias a esto. Bueno, antes de ir a estudiar, al extranjero hay que realizar una serie de trámites, pues obviamente de acuerdo a las edades y a los estudios que se quieran realizar y a la duración que estos estudios tengan, bueno, empecemos a que nos cuentas cómo fue esta experiencia de preparación, cuáles fueron los trámites, la universidad, toda esta documentación legal que tuviste que realizar para pues acceder a estas universidades y aplicar estas becas. Sí, bueno, bueno, esto que cuentas de lo de la preparación es bastante importante hacer ilusión porque, bueno, primero que todo cuando se toma una decisión como esta de salir del país, eso no se toma como si me fuera a mudar de Ibagué a Melgar o de Bogotá a Melgar, ¿no? Suena como que, ah, bueno, sí, me voy, entonces llamo un camión de mudanza y en una semana me mudé, no, ya te vas a otro lado del tunnel, sobre todo si vas a Rusia, pues literalmente estás al otro lado, a más de 10.000 kilómetros de distancia, entonces todo tiene que estar muy bien planeado y coordinado para que no te lleves malas sorpresas, para que todos los documentos que traigas estén en regla, aparte de eso para que estés preparado con lo que vas, con lo que vas a encontrarte, ¿sí? Esto también es una cuestión bastante importante cuando se toman esta clase de decisiones, yo tuve una ventaja grandota, vuelvo y repito a ese amigo Iván Hernández que me dijo, mira, de las cosas más importantes que vas a encontrar y con las que tienes que estar preparados y que generalmente a nadie se lo dicen, pero él me lo dijo, es que lo más difícil no va a ser ni el idioma, ni el clima, ni la educación, sino vas a ser tú, ¿cómo te vas a mantener tú estable en tu quehacer, pues en tu diario y que no te vas a deprimir y todas esas pues mantenerse uno estable y claro las metas que tiene a futuro son realmente muy importantes para, es realmente muy importante para ese proceso de formación y bueno y paralelo a eso aparte de prepararse uno mismo puedes estar muy claro con lo que va y que lo que viene a ser pues está todo el asunto del papel que se debe llenar. Entonces por acá tenemos un link no sé si hay posibilidad de que lo mostremos Sí, ya lo voy a compartir aquí dame un segundo Ajá, bueno esto se llama esta es la página de la embajada del gobierno ruso en Colombia ¿sí? Literalmente ahorita antes de haber abierto esta página lo busqué como Boc Becas de Rusia 2020 y ahí de una vez te aparece la página oficial que es colombia.mid.ru y te envía esta parte que está acá que son becas del gobierno de Rusia Entonces en esta en esta página podemos ver con lujo detalles en donde están explicados todas las cosas que se necesitan que en realidad si tú te pones a mirar con lujo detalles ahora yo que ya estoy acá pues comprendo si son bastantes pero no es nada complicado de conseguir entonces aquí está explicado en la primera parte dice la cantidad de becas que están en este caso eran 85 becas para el 2020 2021 o sea que empiezan acá el periodo académico empieza en septiembre entonces supondría que tendrían que haber empezado en septiembre yo no creo que por lo del coronavirus no creo que se haya dado este año aquí dice entonces que las becas son para todos los estudios que se quieran de educación superior de pregrado de maestría y de doctorado y está para diferentes diferentes áreas del conocimiento entonces aquí aparece un link que es el de Future in Russia ah pero ese es el de programa sí Future in Russia entonces te lo voy a compartir para que tú lo compartas tú lo tienes allí sí perfecto ya lo voy aquí a compartir es precisamente es esto lo que aparece voy a colocar aquí se puede ver desde el inicio de la página sí ahí está justamente en el inicio de la página entonces arriba aparece una banderita que dice Ruski entonces eso es ruso entonces ahí lo puedes poner en inglés ahorita la plataforma está puesta únicamente en ruso o en inglés entonces lo podemos cambiar pues en inglés que ya es como un poco más familiar un poco más familiar y más sencillo también la traducción yo literalmente cuando lo llené bueno sabía algo de inglés y lo llené pero al mismo tiempo hay algunas cosas de palabras que no conocía entonces así literalmente con el traductor de Google lo pegaba y ah eso significa esto y iba llenando todo aquí en esta primera parte es un buscador que está allí en donde uno le da la carrera qué nivel de estudio pregrado, maestría o doctorado al que quiera aplicar dentro de su carrera qué enfoque le quiere dar entonces si es en música si es como instrumentista compositor director en la parte teórica bueno todo esto y después de llenar estos filtros que están hacia la parte derecha de la pantalla entonces le das siguiente creo que lo que está allí y ahí te va a arrojar un listado de universidades que son las que tienen ese programa que tú deseas esto es bastante importante porque con base en esto entonces tú vas a llenar después el formulario que tienes que llenar en la parte de arriba de esta página de donde estabas llenando ahí dice log in debes crear una cuenta ¿sí? se crea una cuenta personal y en esa cuenta entonces tú ya después de haber visto cuáles son las opciones que tienes tienes que llenar un formulario de donde pones algunos documentos que te piden como diploma eso lo podemos ver nuevamente acá en el en el becas perfecto entonces mira dice en lineamientos generales del concurso entonces dice en la primera etapa generalmente la convocatoria se abre en enero entonces en enero se hace esta subida de estos documentos toda esta primera etapa es por medio de esta página allí está la página en donde tiene uno que registrarse que es esta de Future in Russia y ahí tienes que hacer un ¿cómo se dice? bueno una cantidad de como una una carpeta de documentos un portafolio de documentos que es solo de copias escaneadas por ahora únicamente son escaneadas y ahí te dicen entonces son los diplomas los certificados médicos y y si tienes el idioma ruso pues el certificado del idioma ruso eso lo subes a a esta a esta página que que es la de Future in Russia pero paralelo a eso tienes que hacer la presentación en el ICTEX entonces también se abre en donde dice becas vigentes becas del gobierno ruso pues ahorita no nos va a mostrar porque no es una beca que esté vigente en este momento entonces se entra a al al ICTEX y en el ICTEX entonces acá mismo está diciendo que la primera parte tiene que presentarse con el ICTEX entonces hay que hacer el registro online en el ICTEX y todos los documentos en físico llevarlos al ICTEX que son los mismos que están pidiendo acá el diploma bueno y todos estos documentos de experiencia laboral bueno lo que lo que se tenga académica con cursos que te hayas ganado bien sea como artista o como emprendedor la cantidad de los concursos que te hayas ganado y entonces la segunda parte entonces el ICTEX hace una preselección junto con la embajada se sientan y escogen cuáles son los preseleccionados y se le presentan esos preseleccionados al gobierno ruso y ya entonces ahí el comité de becas de preselección da la más o menos hacia junio a veces es un poco antes a veces es un poco después dan las respuestas de las personas que están preseleccionadas y envían esos documentos que tú enviaste justo ahí ya en ese punto ya tienes cuando ya estás preseleccionado tienes que adjuntar ahora sí todas las copias traducidas ¿sí? entonces ahí sí ya tienes que apostillar tu diploma ahí ya tienes que traducirlo al ruso con un traductor oficial esos traductores oficiales están acá justamente en la embajada mira acá dice traducciones deben ser legalizadas en el consulado y allí en esta misma página da un da un listado de traductores oficiales que tiene la 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 embajada rusa entonces si tú lo haces con ellos ellos ya lo valen como es una una traducción de verdad y esas traducciones entonces las llevas las se las envías por por medio de la página nuevamente de Russia Study de Russia de Future in Russia y ellos envían acá a Rusia a las universidades entonces en el primer algo importante que te olvides decir que en este documento en esta página en la que tú estabas abriendo ahí te va te vota todas las universidades y tú tienes que seleccionar seis de esas universidades ¿sí? seis de las posibilidades de esas universidades para para escoger y ahí lo pones en el formulario al ponerlo en el formulario entonces el gobierno ruso le envía tus documentos a esas seis universidades y el primer último paso es que la universidad te preseleccione dependiendo del área del conocimiento entonces tú tienes que realizar un examen de admisión en la universidad ¿sí? entonces generalmente digamos cuando son músicos entonces si tienes que enviar un video para que el conservatorio de San Petersburgo el Corsaco te admita te preseleccione y entonces si te preselecciona entonces el gobierno ruso te dice listo véngase a Rusia a estudiar su ruso y más o menos hacia marzo del siguiente año va a comunicarse uno con la universidad o el conservatorio y les dice listo yo estoy acá yo estoy como preseleccionado para estudiar en su universidad entonces ahí ya le dicen a uno cuáles son las las obras que se necesitan para presentarse a la maestría o al pregrado o al doctorado o cosas así ¿alguna pregunta? bueno hablemos un poco de las de las características de tu beca o sea lo que cubre tu beca y y también los requisitos ya en materia musical para acceder al centro de formación que tú escogiste en este caso allí tu conservatorio tu universidad ok bueno la beca que ofrece el gobierno ruso cubre la totalidad del estudio tanto del del idioma como del como de la carrera que vayas a hacer una cosa importante es que no tiene ningún límite de edad el gobierno ruso no pone límites de edad si tú tienes 40, 50, 60 años y quieres venir a Rusia a estudiar un pregrado puedes hacerlo el gobierno ruso no le pone ningún problema el ICTEC si tiene unos limitantes con respecto a eso ellos si ponen unos límites de edad pero bueno eso es una cuestión que supongo que de alguna manera se podrá cambiar en algún momento pero bueno y cubre entonces la totalidad del estudio aparte de eso te da un estipendio mensual que es bajo es poco pero sin embargo pues ayuda o sea no es suficiente para que vivas no te va a estar únicamente con el estipendio pero pues ayuda y aparte de eso te ayuda con una parte de tu vivienda la parte de la vivienda es porque todas las universidades acá tienen una residencia universitaria entonces una residencia universitaria pues que el gobierno ruso también paga pues sale muy económico vivir entonces más o menos yo pago al año algo así como unos 600 mil 700 mil cosas al año que en realidad es muy económico pues para vivir y pues si hace falta un poco más de dinero para vivir pero pues la verdad es que no es no es muy difícil venir a vivir acá sobre todo por el cambio de de pesos a rubros que no es tan grande respecto a los permisos que hay para trabajar y como estas limitantes si las hay o no las hay de acuerdo pues a tu visa y a tu permiso que tienes allá para ir a estudiar de la maestría ¿cómo se maneja eso allí en Rusia? bueno pues la complicación en este asunto es que pues por ser tu extranjero pues para poder trabajar oficialmente debes tener una visa de trabajo yo tengo una visa de estudiante digamos que Aliex que es el agregado de de la parte cultural en la embajada de Rusia que queda en Colombia en Bogotá nos decía que la beca tiene la posibilidad de que de que puedas trabajar siempre y cuando la empresa a la que tú vas a ir a trabajar pues se encargue de hacerte todos los documentos del visado de trabajo ¿sí? y aparte de eso que demuestres que tu horario y la intensidad que vas a tener de trabajo no te va a interrumpir de ninguna manera con con los estudios ¿sí? digamos por ejemplo en la maestría pues hay un horario fijo para casi todas las materias entonces si no se te cruza con el trabajo y el estudio lo puedes hacer no te van a no te van a decir que no pues en mi caso particular pues entonces yo no yo no he trabajado digamos que en cuanto a esto pues precisamente pues como si o sea yo vine con una meta de estudiar y a esto es que me he venido dedicando y bueno ya la sacamos ya la coronamos ahora sí en Colombia la coronamos y bueno ya se viene otra tapa más adelante vamos a ver cómo están andando las cosas al regreso a Colombia bueno hablemos ya en materia ya bueno terminas tu año de la preparación para el idioma y ya sigue entonces este proceso para hacer las audiciones y si entendí bien acceder a la institución que tú escogiste cuéntame ya a nivel musical cómo fue esa rutina que tuviste el repertorio las exigencias de la materia musical que requiere el año que en esos momentos requería la universidad bueno pues la la universidad pues casi todos tienen como un promedio más o menos de lo mismo con respecto a las cosas que solicitan en mi caso pues como te digo más o menos hacia febrero o marzo entonces busqué al maestro yo tuve la ventaja de que estudié el idioma ruso en la misma universidad de la que iba a hacer la maestría pero es muy común que te envíen digamos a hacer el idioma ruso acá pero vas a estudiar en Moscú o en otra ciudad o en otra universidad en la misma ciudad entonces pues bueno así con ayuda de amigos y todo esto busqué al maestro y hablé con él con respecto a qué era lo que debía presentar entonces generalmente lo que ellos solicitan tanto para pregrado maestría o doctorado es que presentes un ciclo fíjense la sonata una suite bueno como algo como compacto de varios movimientos en donde muestres como un ciclo completo de obra o un o un concierto para tu instrumenta de tu instrumento con acompañamiento de orquesta eso es lo primero ciclo o concierto lo segundo es que toques algo de música antigua finalmente es Bach entonces tú dices bueno ¿qué tienes de música antigua? no tengo esto el barroco tengo esto el renecimiento tengo esto de Bach toque Bach realmente va a ser Bach o Bach los que te van a pedir de hecho si varios compañeros que se presentaron acabaron de terminar el idioma ruso y se presentaron para este semestre para este año empezar decían les preguntaban les decían les dijeron a todos ahorita estamos en la situación de lo de de lo de la pandemia y todo este asunto lo más importante que quiero escuchar es Bach envíeme videos de Bach entonces eso va a ser muy importante tocar Bach esto es lo segundo lo tercero es una obra virtuosa donde muestres pues dedos y la otra última es una obra cantable que sea muy muy lírica en donde muestres tus fraseos en donde pongas a suspirar a todos esos jurados pues con con esa música bella eso es generalmente por lo que he visto digamos en pregrado en maestría y en el doctorado bien hablemos un poco respecto a la formación musical que recibiste aquí en Colombia y en el musical que te encuentras allá en Rusia como te sentiste ventajas desventajas a nivel musical sientes que contaste con la fortuna de una buena preparación o que hay cosas por mejorar en nuestros sistemas de educación a nivel musical bueno bueno siempre siempre puede ser mejor eso sí es una cuestión que hay que tener clara y es que siempre hemos de estar en el proceso de evolución y de crecimiento pues en tanto en la estructura académica pedagógica como en la parte musical también académica y profesional entonces siempre puede ser mejor la experiencia con la que yo me encontré acá es que recibí una muy buena educación muy buena educación musical en el conservatorio del Tolima en muchísimas ocasiones cuando nosotros nos encontramos con aunque estudiamos en Nivague o en Bogotá o en diferentes ciudades es muy común que la gente como que desmerite realmente la educación que se está recibiendo y no es que el conservatorio es malísimo no es que los profesores no estoy recibiendo una educación malísima y pues a veces uno como que tiene como ese concepto del proceso musical o del nivel musical pero ya al llegar yo acá me di cuenta que realmente lo que había recibido musicalmente había sido muy muy valioso muy bueno y perfectamente podía tener discusiones profesionales profundas en la parte académica musical y artística con tanto los maestros como los otros compañeros y también el nivel de interpretación o sea no estamos pues caídos completamente del zarzo no lo podemos decir no lo estamos hay muchas cosas por mejorar sí que acá hay otras cosas que están muy bien elaboradas mucho y muchísimo mejor que en Colombia en cuanto al proceso musical por supuesto que sí acá hay una estructura musical que viene desde el chico más pequeñito hasta el último nivel de educación que es el doctorado está muy bien doctorado y genera pues obviamente que a una edad ya madura o bueno una edad de juventud madura digamos 25 años o algo así son músicos con un nivel profesional técnico interpretativo bastante bastante alto y es precisamente por eso por el proceso del sistema educativo como está estipulado bien cuéntanos ya respecto a la parte de interpretación de los diversos repertorios de tu instrumento las similitudes con las que te encontraste o hubo otras formas de abordar el repertorio y que te hayan como sorprendido y que te hayan marcado y que hayan sido como una experiencia para ti respecto a la maestría ¿no? porque digamos va de pronto la visión de este de este lado de Suramérica y por la influencia de nuestros maestros en Alemania y en Francia de pronto tiene una visión distinta a Rusia cuéntanos cómo cómo fue esto para ti sí sí realmente esto fue una de las cuestiones más interesantes para mí en cuanto a la parte de la maestría y fue realmente el concepto que ellos tienen de interpretación yo el trabajo que tuve el trabajo que hizo el maestro que tuve acá conmigo pues yo quedé bastante impresionado porque no importa el lenguaje musical del que estuviéramos hablando es tan grande el mundo que tiene este señor en la cabeza y en general casi todos los músicos que he tenido la oportunidad de conocer es tan grande pues esa comprensión que tienen que realmente hasta la más minúscula respiración y cambio en el sonido al momento de ellos proponértelo te genera otro impacto completamente distinto y carácter diferente en la obra con respecto a Bach fue un descubrimiento súper interesante porque sobre todo lo que sucede en el instrumento en la guitarra a mi modo de ver y como lo viví desde la interpretación que he visto hemos comprendido en Latinoamérica es una interpretación que viene muy influenciado por el desarrollo y la evolución del instrumento digamos que si podemos hablar de escuelas podemos decir que las dos escuelas más importantes en cuanto al instrumento se podría decir que es la francesa y la española allí también está la italiana pero pues los italianos vivían en Francia y en Francia hicieron carrera los españoles también como Fernando Sol pero también pasó por Francia también tuvo la oportunidad Joaquín Rodrigo y bueno perdón no sí bueno diferentes guitarristas no guitarristas compositores que al regresar a España empezaron a escribir para la guitarra y también generó otro norte entonces ahí viene Andrés Segovia y toda esta escuela entonces por estas escuelas que están puestas hacia esa parte de Europa la interpretación al modo de ver de la guitarra es muchísimo más ligera quizá es con un tinte muchísimo más romántico la forma de interpretación de Bach cuando yo llegué acá mi maestro es justamente experto también en música antigua y entonces todo lo que yo venía trabajando los fraseos y de proponer lo que yo lo que yo le proponía tenía realmente unos acentos y unas terminaciones completamente distintas a como él me la proponía que al principio fue como impactante porque nosotros teníamos la idea de que oye si ni la primera nota ni la última la golpees o sea no se debe azotar nada y él pues tampoco sin golpearla pero pues él sí me pedía que hiciera determinados acentos en esas precisas notas y entonces claro yo me encontraba con que al momento de hacer esos acentos al pasar del tiempo empecé a comprender que al hacer esos acentos en determinados puntos le permitía que el resto de las voces que están allí puestas en la obra sobresalieran ¿sí? porque generaba como un reposo y un rebote para las siguientes notas y las diferentes frases entonces ya se empiezan a entrelazar muchísimo mejor las voces y se empiezan a ser muchísimo más claras pero como un todo dentro de la polifonía y el contrapunto pues de de la música de baja y así en diferentes cosas de hecho fue muy interesante también ver cómo ellos escuchaban nuestra música porque eso fue algo que yo procuré también hacer dentro de mi dentro de mi trabajo acá era paralelo al asunto de trabajar obras del repertorio universal académico europeo ruso también poner nuestra marca de música colombiana la música latinoamericana entonces yo le llegaba con unas propuestas interpretativas y él me decía uy eso suena muy espectacular y pues no tengo mucho por decirte porque pues es que es tu música o sea se nota que la sientes y hacían unos comentarios muy interesantes con respecto a eso pero entonces me decía oye y qué tal si mira que en este segmento le haces una pausa y le marcas más bien el bajo un poco más y así o sea incluso sobre nuestra música también tiene una comprensión bastante interesante que también me generaba como otro otro universo más pues de de interpretación esa parte interpretativa para mí ha sido muy 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 valiosa en la parte académica ¿sí? y las materias que iban que giraban alrededor de eso porque teníamos materias que eran propiamente análisis de interpretaciones entonces cogíamos una cantidad de de pianistas o de guitarristas o de violinistas y decíamos vea está tocando esta misma obra toda esa cantidad de violinistas o de qué características tenía cada cada quien y conceptos como cuál es la verdadera y cuál es la no verdadera y pues dentro de la subjetividad del arte de la música pues llegábamos a conclusiones de que no existe tal sino es más bien partiendo de tu comprensión tienes tan claro todo lo que sucede allí tienes tan claro todas las posibilidades que puedes usar que tú escoges qué de lo que existe allí puedes utilizarlo para lo que tú quieres hacer lo que tú quieres entregar como mensaje de la música bueno hablando ya un poco sobre la música colombiana y de ti como embajador de colombia fuera de nuestro país cómo te ha sentido respecto a eso el recibimiento el ambiente extracurricular de afuera de la universidad cómo ha sido esta adaptación para ti literalmente lo que tú dices uno como colombiano en el exterior se vuelve embajador de colombia entonces pues yo he procurado tomarme esa labor como con toda la seriedad del cariño del mundo pues aparte por el amor que tengo por mi patria y lo que disfruto todo lo que significa nuestra cultura entonces digamos en esa parte cultural he tenido la oportunidad de realizar conferencias y conciertos dialogados en donde he venido hablando sobre sobre nuestra cultura tengo una conferencia que fue bastante llamativa que les gustó muchísimo que es como características de la cultura colombiana por medio de ejemplos musicales entonces he empezado a hablar un poco de todo el asunto que para nosotros es súper claro y súper lo vimos el día a día que es el mestizaje y todo lo que sucedió con la época la colonia y toda esta vaina para ellos eso es un o sea sí supimos que fueron colonias de España pero no supimos que tanto eso que usted me cuenta pasó y cómo se ve entonces esa clase de mestizaje puesto en la música entonces cuando tú tomas un ritmo musical como el ritmo proviene de una cultura la armonía de la otra la forma de la otra la melodía de la otra y cómo todo eso hace un todo de lo que significa nuestra cultura entonces esta conferencia tuve la oportunidad de brindarla en San Petersburgo y en varias ciudades de la región de de Kaliningrado que es la parte como más europea de Rusia que parece más que fuera Polonia que fuera Rusia allí tuvo la oportunidad de hacer estos conciertos dialogados entonces iba hablando iba tocando y les iba contando esto es un pasillo viene de esta parte de esta evolución de este mestizaje tal 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 o sea con toda la labor pues investigativa juiciosa y responsable pues del asunto y tocaba los pasillos esto es un bambuco esto es un porro tocando gente en montaña esto es un joropo bueno toda esta clase de ejemplos de nuestra pluridiversidad cultural pues lo daba por medio de esto de la música y eso fue bastante llamativo y precisamente la gente me decía espectacular porque pues eso es lo que realmente uno quiere saber cuando se encuentra con una persona que viene sobre todo de un lugar tan lejano como es Colombia y eso yo lo tenía muy claro desde antes hablaba con amigos en el conservatorio y les decía el día que nos vayamos a estudiar en el exterior pues somos colombianos y nos van a decir oiga usted es músico y qué es eso de música colombiana que hay por allá muestra a ver qué hay si mantenemos estudiando música académica pero también tenemos que conocer muy bien lo nuestro porque pues somos embajadores de nuestra cultura y de nuestra música entonces ahí de esa manera empezamos a tuve la oportunidad pues de dar a conocer un poco más con súper orgullo lo que significa nuestra cultura lo que significa Colombia y ser colombiano mostrar mostrar una faceta diferente en nuestro país que ahora se ve un poco opacada por otras situaciones pero que bueno que todas las personas músicos artistas que están fuera del país se apropian de esta cultura y desde la música de su arte de su profesión muestren que hay más cosas por conocer sí por supuesto una cosa bastante interesante de esto que hace parte de tu pregunta y no te la respondí es cómo fue cómo fue mi vida digamos con el resto de personas digamos en la calle y todo ese asunto hay una cuestión que es súper interesante y es que los latinos somos queridos acá en Rusia somos exóticos no nos miran con desdén digamos como lo que he escuchado y he visto que viven algunos colombianos o latinos en el resto de Europa que son discriminados o algo así nosotros no lo vivimos y otra cosa bastante importante es precisamente la labor que hemos venido haciendo los diferentes las diferentes personas colombianos y demás que estamos las demás personas que estamos acá es que con base en la labor que nosotros estamos haciendo pues estamos abriéndolo cerrándole puertas a las personas que vienen acá entonces pues digamos que afortunadamente la labor que hemos venido haciendo las personas que yo conozco acá digamos por lo menos colombianos o algo así ha sido muy buena de excelencia entonces eso también brinda el digamos también brinda la posibilidad de que a los demás los que vienen en un futuro pues entonces tengan tengan también las puertas abiertas ¿no? pues la labor que hemos que hemos venido venido haciendo bueno sobre la experiencia fuera del país ¿crees que es un requisito estudiar fuera del país para alcanzar cierto nivel musical? perdóname no te escuches que me acabaron de decir que hace rato las señales la imagen está congelada ¿sí? ¿un poco? un poco yo te veo perfecto pero me están diciendo las personas que lo venden que los que los venden desde un momento una acción déjame ver sí lo que se ve es de Facebook es que aparece congelado ¿sí? ok ahí ya te te volví a a poner aquí en nuestra transmisión en pantalla revisamos porfis sí bien ¿me escuchas? yo te escucho perfecto pero ahora ya parece completamente negro yo no te veo voy a apagar la cámara y volverla a poner no se aparece completamente negro ok espera no sé allí yo te veo aquí no sé cómo estamos transmitiendo de pronto no nos vemos yo te veo a ti pero yo no incluso yo en mi pantalla ya no te veo no yo sí traemos allí tu cámara de pronto y bueno la pregunta mientras nos vamos arreglando aquí sí sí es bueno creo que la experiencia fuera del país es un requisito para alcanzar cierto nivel musical ¿qué es un requisito? que de pronto es como algo que creas que es importante o sea que tiene que ser así sí o sí para que tú alcances cierto nivel musical o sea estuvieras fuera del país no 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 es no es para nada una obligación o que tiene que ser así no 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 para nada o sea perfectamente se puede generar un excelentísimo nivel musical estudiando en Colombia lo que brinda es la posibilidad de conocer acerca de otras culturas y de otros tipos de música y demás y y es que se puede no 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 es Gracias. Tuvimos ahí unos inconvenientes de nuestro señal aquí, pero ya volvimos. Veníamos hablando sobre, sí, sí, ya estamos de vuelta. Nos contabas, bueno, estudiar fuera del país sí brinda la oportunidad de tener nuevas experiencias, nuevos puntos de vista, pero ¿crees que no? Pues tampoco es como una obligación hacerlo. Porque aquí en Colombia también podremos encontrar programas de formación. Por supuesto que sí, o sea, la ventaja que genera es que, pues, o sea, a veces vivimos como en una capsulita allí encerraditos y creemos que todo lo que gira alrededor, pues, de nuestra ciudad, las cuatro cuadras que significan el centro de nuestra ciudad, eso es todo el universo musical que existe y no. Bueno, en cuanto a eso, es la ventaja que se puede hacer, sí, o sea, vas a otro lugar a conocer otras culturas, otras músicas y darte cuenta lo que está sucediendo en el mundo entero, pues, de carne propia, ¿no? Pero, pues, que sea obligatorio, no, no, para nada, se puede hacer perfectamente desde Colombia o desde Colombia. Bueno, además, Rusia, que ha tenido su aporte a nivel musical, ya lo veníamos diciendo, muy importante, ¿no? Sí, 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 por supuesto, eso ha sido una experiencia bastante enriquecedora, por lo menos en mi experiencia de vivir acá en San Petersburgo, porque es una ciudad con una historia tanto general, pues, de lo que es de la sociedad, como en la parte artística, súper importante. Entonces, cada dos pasos que das, te encuentras con una historia diferente, ¿sí? Entonces, yo, por lo menos cerca de acá donde vivo la residencia, tengo un monumento que fue hecho para Pushkin. Entonces, si sabes, Pushkin es el literato poeta más importante de Rusia, es tan importante que ellos dicen, Pushkin es tan excepción, quiere decir, es nuestro todo, Pushkin, ¿sí? Y, pues, resulta que él tuvo, la forma en la que falleció fue realmente hasta romántica, con base en lo que es su estilo de escritura. Vivió en ese romanticismo, un neoclasicismo finalizando ya, pues, ese es su estilo de escritura. Y resulta que Pushkin tiene una esposa súper bella. Y entonces, el que era el zar en ese entonces decía que la mujer más bella de Rusia tenía que vivir acá en San Petersburgo. Y el zar decía que la mujer más bella de Rusia era la esposa de Pushkin. Entonces, le invitó a Pushkin a que se mudara acá para que vivieran ellos acá. Y resulta que la esposa, pues, había un caballero francés que empezó como a coquetearle a la esposa de Pushkin. Y, pues, Pushkin se enteró de este asunto y en medio de esos asuntos, el romanticismo en el que vivía como en su vida, le dijo que por defender el honor de su esposa iban a tener un duelo. Estuvieron en el duelo con el caballero este francés y murió así Pushkin en su vida de romanticismo. Y eso fue cerca de acá donde vivo. Y por donde vas caminando, entonces, te encuentras la casa en donde Shostakovich escribió la séptima sinfonía. Y caminas otro poco y allí fue la casa en donde vivió Tchikovsky. Y más adelante, no, Korsakov, o sea, es un mundo de sueño y no solo en la parte musical, sino en todos. Entonces, está en donde vivió Repin, en la parte de literatura, tiene su calle Dostoyevsky, Tolstoy. Bueno, eso es un mundo de ensueño para lo que significa nosotros toda esta cantidad de personajes tan valiosos en la historia, tanto del arte como de la música. Y cada dos pasos te encuentras una historia así diferente de ensueño, de fantasía, prácticamente de esa manera. Entonces, esta clase de cosas es lo que te enriquecen en la parte cultural en cuanto a esta experiencia de venir a estos lugares, a Rusia, a Alemania, a donde vayas, ¿sí? Pero no quiere decir que Colombia no se puede hacer. Colombia también se puede hacer, pero pues te genera otra, digamos, como otro mundo, ¿no? Otra cuestión en la cabeza que tú vas a manifestarlo también al momento de tus interpretaciones o de tus composiciones o de todo lo que tú tengas. De hecho, para mí ha sido muy insuscitador de lo que ha vivido acá. Por ejemplo, ahora son las 8 de la noche y si ven al fondo la ventana, la calle se ve súper clarito. Sí. Porque acá hay una cuestión que se llama Las Noches Blancas. Y es una época del año en el verano en donde no oscurece nunca, completamente oscurece. Entonces, de esta obra, de este momento de Noches Blancas, entonces se suscitó una obra que se llama Noches Blancas Mía para Guitarra Sola. Y así estás completamente viviendo dentro de esa fantasía de ser suscitado en cada momento y aparecen estas inspiraciones, estas musas mágicas, pues, del arte. Bueno, de aquí damos las gracias a todos los que se han conectado con nosotros. El maestro Gustavo Adolfo te envía un saludo. ¡Oh, maestro! El maestro Daniel Oviedo. Álvaro Alec Cruzán. Muchas gracias por la información. Saludos a todos. Aquí, muy importante, dice el maestro, conocer vivencias y experiencias del maestro Diego Alejandro. Y el maestro Gustavo nos pregunta, de acuerdo a la experiencia de hacer esa maestría en un país tan lejano, al volver a Colombia, ¿cuál o cuáles serían los aportes más significativos que harías? Bueno, yo creo que podría llegar a ser, en mi modo de ver, de lo que he vivido, la oportunidad que he tenido de esta experiencia acá, yo creo que ha sido, puede ser por la parte interpretativa, precisamente por ese concepto, digamos, diferente, ¿sí? Que se ve, o sea, es otro, literalmente otro lado de la moneda, otro lado del planeta, de cómo se ven las maneras de interpretación y la forma en que los sonidos también juegan un rol diferente. A mí me ha cambiado, incluso, obviamente, también la parte técnica, incluso la manera en que me elijo las uñas ahora, en este momento, por la forma en la que mi maestro me solicitaba que diera el agarre en la guitarra, toda esa clase de cosas, pero no como un hecho final de que así debe ser la interpretación o la técnica, sino más bien como posibilidades para que el mismo intérprete estudiante pueda tener la oportunidad de decir, bueno, hay esta posibilidad, esta otra y esta otra, con base también en mi experiencia y lo que he tenido la oportunidad de ver con diferentes músicos y el mismo poder seleccionar qué es lo que mejor le va con base en su fisionomía, o sea, su cuerpo como es y lo que a él le gusta en la parte interpretativa. Yo creo que esa parte, la interpretativa y técnica, como otra baraja de posibilidades para la escuela de guitarristas colombianos. Parece que es... Maravilloso. Damos también el agradecimiento al maestro Andrés Saavedra, maestro compositor, y es el encargado ahorita del jefe de programa de la Universidad Inca de Colombia que nos está acompañando, escuchándonos y compartiendo pues con nosotros este espacio en el que estamos aquí hablando de tus experiencias fuera del país. Maestro, ha sido de verdad maravilloso compartir contigo estos momentos, tus experiencias, de verdad que nos compartas cómo fue todo este proceso. Creo que al apuntar este video vamos a dejar los links para que las personas que estén interesadas en tener más información puedan acceder a ella. Te agradecemos porque pues ha sido una explicación muy detallada, de verdad muy inspiradora, motivadora y de gran orgullo para nosotros como colombianos tener personas de tan alto nivel musical y a nivel del ser representándonos fuera del país, que es algo que deja muy en alto la cara de Colombia y de las personas y de la forma de verdad de vivir de nosotros allá. Así que pues maestro, de verdad muchas gracias por este tiempo que nos has regalado a todos los que se han conectado con nosotros y han compartido esta publicación. Nos excusamos por algunas fallitas técnicas, pero ya volvimos, estamos aquí con ustedes compartiendo. Y bueno maestro, respecto a algunos consejos que les darías a las nuevas generaciones de músicos en estos tiempos, desde tu punto de vista, tu experiencia, ¿qué les aconsejarías, qué les regalarías, qué experiencia les dejarías, reflexión? Yo creo que algo nuevo que no se haya dicho, digamos, es difícil agregar, sobre todo en esta época en la que vivimos, ¿no? Ya todo está dicho, o sea, realmente el asunto de que si tienes una meta y la quieres, la sueñas, búscala, es posible hacerlo. Por ejemplo, digamos que dentro de lo que yo mismo viví, siento que es posible ver que las demás generaciones van a tener esa forma de decir, bueno, hay este ejemplo de que hay posibilidad de seguir esa clase de metas que se ven tan lejanas en algunas ocasiones, pero que realmente son realizables. Y considero que parte de mi labor y misión y misión como ser humano es precisamente aportar y apoyar para que esas nuevas generaciones que vienen de músicos, de intérpretes o de profesionales en general puedan ver esta clase de posibilidades, como la de venir a un país tan lejano como Rusia, a becados, a estudiar, y que aparte de eso, como yo te decía, pues las puertas realmente están abiertas porque precisamente el trabajo que se ha venido haciendo, por lo menos de la parte de los colombianos, ha sido muy bueno y eso genera que nos quieran, ¿sí? No van a llegar pues a una cuestión completamente irreconocible, no, eso también es una cuestión bastante importante. Sí se puede, y esto no sabes, incluso esta parte la vine a conocer en carne propia viviendo acá, pero también Iván Hernández me lo decía, o sea, mira, esta parte de lo que vamos haciendo por generaciones, lo que vamos construyendo, es precisamente generando peldaños para que la siguiente generación no le toque tan duro o por lo menos ya conozcan cuál es el camino recorrido. Entonces, pues nada, con toda darle que sí es posible, hacen falta muchísimas cosas por construir, tanto en Colombia como en nuestra imagen en el exterior, y se puede hacer, se puede hacer muy bien, entonces sencillamente dedicarse a lo que aman y a lo que realmente desean hacer de corazón, que las cosas con el pasar del tiempo, si lo hacen con esfuerzo y con dedicación, se van a ir dando poco, 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 poco. Ese es parte del comentario que quería dejarles, y bueno, muchísimas gracias Linda y a la Fundación Artnova por la invitación, muy agradable el espacio, súper importante pues para que podamos estar justamente comunicándoles y compartiendo diferentes puntos de vista, muy honrado, me siento que me hagan la invitación y sobre todo después de haber visto la calidad de invitados que has tenido, como el maestro Mauricio Calas, el maestro Gustavo Adolfo Niño y otras personas, y pues el que me tengas en cuenta me genera muchísimo honor, y bueno, cualquier persona que tenga alguna duda y no le quedó muy claro, con el mayor gusto me escriben y por interno les cuento pues más de lo que sé, si necesitan saber digamos con respecto a preparación de cosas que uno no tiene en cuenta como venga y en donde compro una chaqueta para comportar ese invierno de menos 30, no la encuentro en Colombia, sencillamente vengase con lo que tenga más abrigado y la compra acá, y cosas así tan chiquiticas que en realidad son súper importantes, porque cuando yo me iba a venir yo venía también con esa cantidad de cosas que no sabía, pero son importantes por la experiencia cuando vayan a llegar nos enfrenten con cosas que yo u otras personas vivieron, que son impactantes y son fuertes, por el choque digamos sobre todo cultural y climas y idiomas y todo esto, que se pueden hacer más llevaderas y pues que los que estamos acá, los que hemos pasado por acá, tenemos la posibilidad de apoyarlos y para eso estamos. Pues es importante lo que tú dices, me siento también muy honrada, de hecho porque he conocido toda tu trayectoria musical y también es un orgullo para mí y como colega músico y como representante de la fundación, el tenerte, claro que sí, que nos cuentes estas experiencias y tener esos enlaces con los demás jóvenes, niños que vienen en ese proceso musical, que vean en ti una inspiración y también ese modelo donde es posible hacer las cosas y también ayer el apoyo fuera del país, porque una de las cosas más difíciles de nosotros como colombianos es encontrar fuera ese calor a veces tan significativo que se da en estas regiones, la amistad, extrañar tanto la familia, pero encontrarse con personas abiertas que ya han estado, han tenido esa experiencia y que han compartido, de verdad es muy importante y significativo y lo valoramos mucho maestro, de hecho celebramos también desde aquí tu magíster en artes musicales, de verdad que orgullo que ya este proceso ya lo hayas culminado, estaremos ansiosos de tenerte aquí en Colombia, en nuestras instituciones, nuestra alma mater, seguramente estará muy encantada de poder compartir contigo, nosotros también aquí como fundación de ayudarte y de promover esta cultura y esas experiencias que has vivido allí para todos los niños y jóvenes y más generaciones, así que infinitas gracias por este espacio que nos has regalado y esperamos verte muy pronto aquí en Colombia para disfrutar de tu música y de tus experiencias ya de manera presencial, creo que sí. Por supuesto que sí, ya pronto, esperemos que todo este asunto de la locura de la pandemia empiece a bajar para que podamos regresar porque ahorita ya está cerrado y no podemos y tan pronto no sea posible, bueno pues darnos ese abrazo que nos merecemos pues y disfrutar, volver a disfrutar de los escenarios, de los conciertos y todo esto en vivo. Gracias maestro por acompañarnos, a todos los que han compartido, que nos han visto el día de hoy y bueno, nos veremos entonces en la próxima ocasión. Gracias maestro Diego Alejandro, fuerte abrazo desde Colombia para ti y a todos que estén muy bien. Chao, chao. Chao.